Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Succeeds, al evento de Outbreak En este cuarto capítulo saldremos, o eso espero, del ala de Veteranos Sierra Es decir, saldremos del hospital, eso sí, antes tendremos que llevarnos la investigación de la Doctora McIntosh Ya que de eso va nuestro capítulo, de recuperar la investigación que tanto trabajo, sudor y mucha sangre ha causado toda esta pandemia Puede ser que gracias a la Doctora McIntosh tengamos algo por donde empezar a buscar Ya que el equipo Rainbow no sabe donde empezó todo Pero gracias a todos los documentos y a toda la investigación de la Doctora McIntosh podremos saber donde empezar Y así acabar con esta pandemia Si hay mucho más que decir, un placer, un buen reto de 5.000 likes para más videotos como estos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós, ala de Veteranos Sierra, parte 2 Parte 2, Linchu, vas allá Vale, voy a cogerme, uff, pasé con el smoke aquí, no te renta nada Ah, prueba el class, te vas a cagar como se ve, tú la vaina térmica Nunca lo he utilizado, me acuerdo yo, nunca lo utilicé Uff, bien, coges el trabajo de investigación y llevas a la Doctora McIntosh a la salida Vale, pues si querés cogerla tú, Isco, que tienes la SMG Sí, sí Vale Sí, me acuerdo, sí Hala, chavala Venga Sí le vas a la, Pablo Venga Vale, hay dos Escoltar izquierda o escoltar derecha Venga, vamos, donde está Isco Yo me acuerdo que fuimos para el, bueno, donde queráis realmente, guau, pero es que izquierda me llama más Ah, pero hay que ir para los dos sitios me parece Ah, ¿sí? Yo creo que sí, no sé Venite para acá Ven como habla tú Por esto de voz McIntosh, hala Venga, chavala, toma De cadera, ¿tú cómo enchufas esto? Tía, es que se cargan todo, tío Toma, guantazo Vale Vale, por aquí Al suelo Vale Vale, aquí me acuerdo que venían las erizas Sí Recuperar las muestras Recuperar las muestras celulares Y ahora Ah, vale, coño, aquí La mierda de esto Venga, como abre el SMG Se estira y todo ¿Has visto? Se ha hecho hasta más grande el SMG cuando ha abierto Por ahí vienen, ¿eh? Sí, vienen, sí Bueno, pues espérate que no Ahí va Hostia, que se ponen el tirón, tú La mierda de esta Ahí va, va a pegar la cara, tío Oh Espérate, espérate Ahí está Cuidado Vale Ipco, al suelo Ahí estamos Recargo, recargo Reloading, cobreme Realmente no estoy dando a nadie con la torreta, tú Venga, chanda Vale, ya podemos ir a por Apex Sí, solo queda la ruina esa Eh, ha desaparecido Hasta allí Muerta, vale Bueno, es que encima con ese arma quitas un montón de vida, ¿sabes? Hostia, los humos y todo, tú Más que metes en la cabeza flipas Sí Los humos, Iván, los tirabas como mucho más lento o los podías tirar como más lejos? ¿Eso estaba ya aquí? Creo que más lejos los podías tirar Sí, ¿no? Sí, mucho más lejos, sí, sí, sin duda, mucho más lejos Y de frente Cógelo si puedes tú, Ipco, que tienes la SMG Sí Voy a pillar vida Bueno, lo cojo, lo cojo, lo cojo mientras te lo llevo ahora Pillar vida Eh, vida, es cierto, sí Vale, todo es aquí, ¿vale? Ok Bueno, esa ¿Veis? A ver que hay que ir por los dos lados Sí, sí, hay que ir por los dos lados Sí Es que es guapo, como se cubrieron todo Pero todo llenísimo de cosas, ¿eh, tío? Sí Eh, aquí hay que cerrar Ah, puedo cerrar aquí Toma, lo cerro Claro, puedo cerrar todo ¿Aquí también? Ah, no, aquí no ¡Hostia! ¡Bala! ¡Venga, venga! ¡Vámonos! Vale, parión No disfaréis a las plumas esas Disparad en el cuerpo, cabrones Así no explota Vale, aquí para esto Ah, es verdad, la torreta Me la queda allí Pues allí se queda Hostia, se me ha olvidado, tío ¡Uy, este cabrón, se ha quedado 10 aquí! ¡Guau! Ya ves Maritas aspirinas, ¿cómo te dejan, tío? En la cabeza, dices, ¿no? Venga, chata Sí, o en la cabeza o en el cuerpo Mientras que no dispares a las cosas esas explosivas Así no explota Ok Mira tú, qué guapo el dibujo aquí que ha hecho un niño Mira Mira No voy a ver, tú, tú guapo, en verdad, ¿eh? Tóxico, paralelamente, digo Claro El niño se está comiendo a la gente El niño se para pintar, ¿sabes? ¡Hostia, qué susto, colgado! Me has cogido de la peluquina, tú Hostia, mira aquí, Pablo Toma, humito, chaval Ven, chupa con esto Vale Vale, ve tú si querés al siguiente Toma, pa' que lleva Toma, pa' que se llene y come Venga La he chifado aquí, ¿vale? Me he pegado Vale, pa' ti Vale, venga Chantado Venga Bueno, vamos a cagar Hay que dispararle Hay que dispararle para que... Que de más es la calva ese Miren, para que se cabre Me he pegado Vale Vale, si querés tú Vale Venga, chantado Una más, sí Una más No, son tres Toma, de pa' Pum, apuñalado Ahí estamos Vale, escucha a la doctora McIntosh Vale, pues Variamos de vida Bueno, vas como el culo Ipco Te has cogido la última vida Ah, me la he cogido yo Sí, tío Perdona, perdona No me acordaba que... Podías coger las tres Sí, sí, sí Se comparten, pero claro Se comparten Si estás alguno para los demás Bueno, por aquí Hay que ir por aquí Ah, no No sé por dónde hay que ir Creo que era por fuera Sí, es por fuera Ok Espera, hemos venido Ahí había gente Por aquí Ahí está Venga Casi Vale, ahora Y ahora que sigue, sí Vale, aquí En verdad La torreta cundía aquí Ah, claro Aquí tenías que holder Sí Vale, no vamos a hacer spoiler Pero bueno Ahí estamos Oh, no Se ha atascado Oh, vale Pues queda aquí la doctora Vale Pues yo como me ponía Era literalmente Aquí en el suelo Tirado Vale, le pongo ya Holdear esta puerta Vale, la doble ¿Vale? No, no, bro Sí, como vienen tú ¡Dios! ¡Saca la escupenda! ¡Saca! ¡Dios! 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 Vale, ¿váis bien ahí? Bueno, más o menos Sí, ahí va bien ahí Vale 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 Perdón La ha matado ahí Cuidado detrás, Pablo Buena Buena Vale Vale, cojo Hay que llevarse las coltas, chavales Vale Adelante, que hay que cierra la puerta si puede Vale, cierra Toma, cierra Volando Toma, a tope Ahí, está tranquilito, ¿sabes? Con toda la calma Me acerco a vuestra posición Vale, Jigger viene para acá Vale, coger uno cada uno Eh... Pues... Amigo En la vida hay veces que necesitamos muchas cosas y no tenemos Vale Activa eso tú Bueno, caramelo Quien quiera Vale Sí, nos hemos recuperado entero de vida y todo Vale, mira Por aquí hay un atajo Aquí, mírame ¿No? Es que había... Por ejemplo Para el tema de las misiones semanales Que te dan amuletos Con que te lo pasaras valía Entonces yo lo que hacía directamente era hacer un run out, ¿sabes? Me pasaba la misión en... Tres minutos Literalmente no mataba a nadie, ¿eh? O sea, iba para adelante al tope Vale Vale, eh... Aquí hay que matar, ¿eh? Vale, mucho ¡Pum, apuñalado! ¡Cuidado! ¡Ven aquí, tonto! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Toma! ¡Apedras con él! ¡Ahora no lo vamos a encontrar de frente, eh! ¡Hostia! Vale, ayúdame un poquito, Pablo ¡Voy, voy, voy! ¡Aguanta! ¡Buena! Vale, vamos para arriba Vale, vámonos De hecho, llévalos tú siempre de hip-hop, ¿vale? Que tienes la secundaria ahí buena Que si no se lo puedo disparar con la pistola de ciencia, tío ¡Cuidado! Vale, sigue avanzando, sigue avanzando Vamos contigo, ¿vale, hip-hop? Tú sigue primero Este no nos matamos Es verdad ¡Pum, apuñalada! Sí, aquí ya viene... ¡Uy, tío! Ponte atrás, ¿eh? Vale, sigamos avanzando Vale, para atrás me vienen en principio Cuidado Vale, Pablo, tiradla solo un momentillo Vale, ya va Ah, Chucho, para adelante Las pistolas es impresionante Sí, sí, sí Todo lo rápido que disparan, ¿sabes? Sí, sí Vale, aquí se viene ya el final No, pero todavía tienen que venir, ¿eh? Yo me acuerdo Sí, sí, claro, claro Aquí viene... Mira, ahí viene Jager, tú Me haces munición, por si acaso, antes de nada Que rápido se ha recuperado el cabrón, ¿has visto? Sí, sí Y una vez es para otra Mirad a la puerta esa que viene todo y es ahora, ¿eh? Eso es No, no, era por aquí ¿Dónde? Por aquí, por la puerta de luz también venía Ah, es verdad Sí, sí, venían por aquí Y por los tejados también, creo Sí, sí Ah, cabrón, que habéis dejado aquí a la doctora Acá lo de la tica Así no empezamos, ¿sabes? Es verdad Yo voy a utilizar la torreza, hermano Ahora sí Mira, mira, mira Mira, Pablo, allí Mira, mira, mira Deja aquí a la doctora, ¿vale? Mira, mira, mira A ver si podemos caer primero a la alfa A la pex Así de la locura ¿Vale? Vale Mira, muerta, muerta, muerta Oh, madre mía Me ha caído en mucho, tú Ah, ya Tú subas A veces es que somos una máquina Impresionante Bonito Bonito Pero así la gente va viendo todo Mira, ya Hay que imaginar el tío Una pena me derrota, ¿sabes? ¡Una! ¡Una! Y cada una va a la doctora, ¿no? Tipo Sí No sé, yo veo a Tachanka, ¿eh? Ah, vale, vale Sí, sí, sí Bonito Sí, señor Bonito Nobel ¡Gracias! ¿Le kys финale a Tachanka? ¿Seultar? ¡Oh, dude,emi TikTok! ¡酷 ¡Más, amor, esco! ¡Ma, tachante! ¡ורoooooo! ¡ tus